Como parte de la estrategia Cuadrante Seguro, la Comisión Nacional de Seguridad, a través de la Policía Federal, en coordinación con autoridades estatales y municipales, así como cuerpos de rescate y emergencias, iniciaron el operativo Semana Santa 2014 en la red de carreteras de la región y con ello una serie de recomendaciones a los viajeros. Evitar accidentes, disminuir los índices delictivos, esperando este primer periodo vacacional 2014, sacarlo con resultados positivos, es decir, cero accidentes, cero índices delictivos. Primeramente, checar su vehículo, las condiciones mecánicas de su vehículo, frenos, llantas, condiciones mecánicas, motor, transmisión, para así evitar una descompostura de su vehículo, evitar un accidente. Otra de las principales recomendaciones, no manejar cansado bajo los efectos del alcohol, de drogas. El índice de accidentes en esta zona del norte de Sonora se ha mantenido a la baja en referencia a comparativos históricos y aunque no es una área altamente peligrosa para los automovilistas, siempre es necesario extremar precauciones. Tenemos 357 kilómetros de jurisdicción, abarca lo que es Nogales, Magdalena, Caborca y Santana. Que disfruten sus vacaciones, que tomen sus precauciones, checando sus vehículos, manejando con responsabilidad y estamos a sus órdenes en el 088 para cualquier tipo de ayuda que necesiten. El banderazo de arranque por parte de las autoridades se dio en la comunidad El Cibuta, donde se dispuso el equipo motriz y la asignación de elementos necesarios para este dispositivo de prevención, que permanecerán atentos mientras la ciudadanía disfruta de este azueto de semana mayor. Para Canal 7, el canal de las noticias, Eliazar Álvarez Gastelum.